Este 1 de febrero, el cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó los recientes acontecimientos en el Perú alrededor de la migración venezolana y anunció un nuevo vuelo de plan gubernamental para repatear a miles de sus connacionales. Por primera vez ahí, por razones de esta guerra económica brutal, de esta asfixia económica, en los últimos años se presentó un fenómeno importante de migración. Los institutos de estadísticas del país calculan que en los últimos cuatro años habrán migrado entre 600.000 a 800.000 venezolanos. Nosotros en Venezuela, debes saber, tenemos 6 millones de colombianos. Cada año ingresan 200.000 nuevos colombianos a Venezuela. Eso debes saberlo el mundo. Tenemos 600.000 peruanos, 600.000 ecuatorianos, un millón de árabes, 600.000 portugueses, 500.000 italianos. Tenemos 600.000 españoles. Venezuela es un país receptor de migrantes, de toda la vida, de Haití, de Trinidad, de muchos países. Y sigue siendo así, inmigran y se quedan aquí. Ahora, producto de la asfixia económica de esta guerra brutal, un grupo de descendientes de estos colombianos, peruanos, ecuatorianos, migró. Y otro grupo de venezolanos nacidos aquí, migraron. No les ha ido nada bien. Nosotros hemos hecho un estudio. Porque ahora, con motivo de la pandemia, regresaron casi 300.000 a pie. Y nosotros regresamos en el plan Vuelta a la Patria, que es con los aviones del Estado, los aviones de la empresa Conviasa, regresamos varios miles. Nosotros tenemos una lista para regresar de Ecuador, Perú, Chile, por avión, casi 80.000 venezolanos en lista, en las embajadas y consulados. Bueno, es un fenómeno, pues, que estamos atendiendo. Su respuesta, bueno, económica. Lamentablemente, la xenofobia, la persecución, como está sucediendo ahorita en Perú. En Perú han hecho decretos contra la migración venezolana. Cuando nosotros a los migrantes peruanos aquí los tratamos, bueno, por toda la ley, con amor, con cariño bolivariano, porque Bolívar fue el libertador del Perú. Amamos al Perú. Ahora los persiguen públicamente. Sacaron un decreto de prohibición de entrada de los venezolanos al Perú. Es toda una controversia, pues. Yo estoy seguro que la mayoría de los venezolanos y venezolanas, que le ha ido muy mal. Yo estoy seguro que la mayoría de los venezolanos y venezolanos al Perú. Yo estoy seguro que la mayoría de los venezolanos y venezolanos al Perú. Yo estoy seguro que la mayoría de los venezolanos y venezolanos al Perú.